Me toca, me toca a Volvary ¿Eh? Volvary Bueno, ahora venimos Pua, re entusiasmado, ahora venimos a jugar este Juego de mierda Los siguientes dos juegos De mierda Por los cuales Estoy como obligado a ganar tal vez Porque yo ya te gané los otros dos Entonces El desempate No, el empate sería que me gane los dos El empate serían que te dan en este Y en el otro que, quién sabe cuál va a ser El smash A lo dejá como sorpresa Claro, ahora diste todo el spoiler Pua, ya no puedo jugar Vamos a empezar con My Hero One Justice En el cual Bueno, si quiero jugar tryhard No, estoy en modo normal Vos tenés esto configurado No No, a LoL Mind no se le pone Nada A re Me voy a jugar con mi main favorite personaje Más o menos del anime juego De un poquito Puto Con la momo yaoruju Yaoyosu Con la alto parlante Y con las vendas Locas Fuá Fuá, dice el tipo No vamos a jugar con el ring pa' afuera Así que elegí Esa, la ciudad La ciudad La ciudad ¿Por qué cantarla? Bueno, elijo esto Pero el gimnasio no, Tarao El gimnasio Vamos a hacer gimnasia ¿Sabes cuál es el problema acá? Si Que estamos jugando con personajes elegidos Esta va igual para el video Nos dejamos llevar Va igual para el video, amigo ¿Decis vos? Si Creo que unas simples palabras cambiarían eso Claro Así que acabamos de jugar una pelea Sin jugar random Y la verdad fue bastante mediocre Que le acaba de salir Caminari Uy, esa loca está rota Uy, estoy jodidísimo, chaval Estoy sumamente Está rota, esa loca está rota Estoy sumamente jodidísimo No puede estar roto alguien que no sabe usar Ah, el on-by, sí No El on-by lo reuso Y se acaba de decir que no lo usa Mirá, joder Oh, vale ¡Liberar! ¡Orewa! Ay, ay, ¿dónde queda re loco? A ver, ¿por qué mierda dice que está rota? La he tocado en mi puta vida Ahí tienes, de line Eso ha sido impresionante Ahí tienes, porque está rota Simplemente No te deja hacer nada Uff Ah, y ese loco, sí 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 Sí, porque yo lo digo, tío ¿Por qué es la moda? Mirá eso, mirá hace daño Ah, pero el daño están todos Esa asistencia descansa, mano Vale Vale Un poco de eso Hostia, lo había quedado clavado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Hostia No sé qué pasa, pero me aguanto No sé qué pasa, pero me mató Lo que pega a la barre vieja Vaya, vaya Así que este personaje Es la rotura Básicamente ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, más ahí Oh, es muy bueno Agarra Agarra de lejos Todo lo al mismo lado Tira Opa Se puede dirigir ¿Qué hecho? ¿Qué hecho? ¿Qué hecho? Y ahí te agarra y podés seguir combiando Ese no lo quería Cierto que es con el X Vamos No lo puedo seguir Te toca Y después De vuelta Te toca Seguía hablando Decía lo mismo Porque lo hacía otra vez Lo que Imbécil Te tres gracioso Jajajaja 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 Y ahí vino el rutiquita Bien te pega Por puta Jajajaja Y Level 3 Jajajaja Mentira A mí hizo un nivel 2 Jajajaja Tenía la 2 La 2 Ah Si era con el I Con el B Qué pancho Jajajaja Jajajaja PAM La Zoltra Empezamos con un bicho roto Perfecto Revancha La voy a tener en cuenta entonces La concha Tomura Con asistencia De grumadito Segunda partida Para Terminar con esto Bueno Quedo por lo menos Este tío Ya lo he usado Así que Uff Cruzo una B Pero Qué difícil es Vale Empezamos con agarre Va Dije Empezamos Como si fuera yo Pero Uff Alto parlante Qué hace con el parlante Chaval Opa WTF Acierto que este bicho Pua 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 Eh Cierto Olí Y se va Lo voy a seguir tirando ¿Qué ha sucedido? No he entendido nada Chaval Uh No he entendido Hostia El super de este No lo vi Agarres fuertes Contra Contras Vale No puedo frenar Opa Hola ¿En serio? Nivel 2 encima Sin que menos Mierda Vaya ¿En serio? Espera que me tire el coso Va a tirarme nivel 2 Cosa que pasa Terremoto Bueno Si le pegás patada al micrófono Se va a escuchar después En la grabación Bueno Pero mira Tío Ah Casi no era Tanto va a saltar Si Porque no es lo mismo Perfecto Pua Pero podes hacer un poco mejor Opa Tío Que estoy durazo Opa Vale Eso ha sido Ha sido Cool Venga chaval Combo simple Vale Ok la parió Tanto va a pegar Y ahora yo sabía Igual pierdo Pero yo sabía Igual pierdo Pero yo sabía Lo que iba a suceder No le falta un brazo En el otro sobaco No Está bien así A mí sí me Está bien así Dejalo quietito Vale pero Tanta expostura No se puede Me siguió pegando Opa No 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 Dale Ole Lo hice Esa cara de mierda Venga chavules Opa Venga Agárrale el dash Boludo Y si Sin el dash No te podes ni cubrir Opa Opa Pero que ha pasado No se Solo puedo salir Ah en serio Pero que coño Estoy haciendo Tío Venga chaval Me estoy cubriendo No Ah no me puedo agarrar Pensé que si Lo he pensado mal Chaval Que estoy haciendo Cabe Venga chaval El huevón de las manos Tío Casi Pues nada Nos rascamos un poco La garganta No se rascó la garganta En el anime Si Capaz cuando pierde Porque Cuando le sale De lo que el quiere Por cierto Boku No Hero Academia Anime Recomendada Por Majimoto Por Endeavor Bueno Vamos Pasamos Al siguiente juego Nada más Y nada menos Que Super Smash Bros For Wii U Arre Que la verdad Lo único que He subido De Smash Son los Plays y Fails Y nunca Subimos una partida Que dijera Bueno Una partida Jugando A ver Que tantas cosas Maravillosas Las hacen No Pero bueno Es cosa que hay Interrumpo acá Para decirte Que soy buenísimo Y que vamos Con al azar Yo ya iba a elegir A Ryu Primera partida Fox El cual soy yo Ah Están los nombres Ahí Están los nombres Ahí Cierto Acá si me cubro Con el RB Y salto Con la palanca Cosa que me estoy Acostumbrando Así que Mierda Vale Conste que no jugamos Hace mucho Vale Si hubo un tiempo Que lo dejamos ahí Y básicamente Eso Aunque nos sigue Encantando Este juegazo Opa Uff ¿Por qué hice eso? Despídete Pero yo lo esquivaba Vas a demorar Los smash Como cosa lógica Oh Que falso Vale Lo hace justo Al counter Justito Me levanté Aparte Si 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 Epico Eh Seguro Vamos a ver Cómo solucionamos Esto con Fox Usos main Así Nah Fuck Uy Qué despacio Me moví Eso estaba muy visto Supongo que hay cosas Que nunca cambian Vamos a ir Pataleando Opa Ay Qué riesgoso Bueno Vamos a correr como Naruto El escudo compañero Quise saltar con el B No te puedo creer No Yo no te puedo creer What the fuck Hice Qué hice Y nada Pero te salió Ujete De la nada Me salió Lo de que Bueno no valió eso Que te van a parar Contra la pared Y te recuperan No sé Qué hice Wario Rey ¿Quién soy yo? No entendía nada Loco Bueno Como ¿Cómo es? ¿Cómo es que sería? Fun fact Dato curioso del día Wario es el personaje Que más odio De todos los juegos De todo el mundo Ah pensé que era la Waluigi No Waluigi Durazo Oh amigo Waluigi 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 ¿Cómo se sale esta puta moto? ¿Qué regalo? Va a quedar como que Te quise No sé Regalar la vida Igual así mejor Así empatamos Y seguimos jugando Eh Uh Unas ganas de jugar a esto muchacho Podemos jugar con nuestros Main A Patan la boca Venga Uff A matar la palma Venga Venga chaval Casi Tiene que haber roto el escudo Papá Hasta dejar Pegar ¿Por qué? Uuuh Pedo No valió No valió Así que El empate Así que No Claro en realidad Si es un empate Mejor porque tenemos que ir jugando A todos A todos Ah mi Main Cierto Eh Pero esto no quedaba para otro video Arre Puta madre No sé boludo No sé Es mucho video Que 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 Paso Si damos un video De cada juego Arre Bueno Esta vuelta Solo porque el Smash Ese es tu Main No Vamos a jugar con personajes elegidos No necesariamente Main Claro Solo no Random Efectivamente Yo voy a jugar con mi glorioso Pikachu Pum Patadas Pikachu Detective Pikachu Bueno Señora Tomise Señora Tomise Por tres Callate Vaya humillación Patético Déjame que grabo esta humillación Jajaja 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 ¿Por qué quedo mirando? Y ahora Y ahora Pero loco What the fuck No Opa Ay, ay, ay Ah Para afuera Por tirar esa estupidez Vale Ok Ja ¿Por qué me empujaba tanto? ¿Por qué me agarra siempre de ahí? Opa Opa Tira Casi Que rapidez tío Opa Eh Ah Por usar Dale Lo Vale Pa Lo que empujó Vieja Y si Cabeza Y si Y si La rata Y si Pikachu Bueno Ahora si Con los main Bueno Eso ha sido todo Espero que haya gustado Lo quejole Lo quejole No sé ni como mierda voy a hacer Esto pero lo voy a hacer igual Pero Podría Ahora A partir de ahora Podría hacerlo así Todo rápido Así que espero que le haya gustado Amigo De su Toque Una línea Una línea Una línea armada Sería así Tipo Bueno Espero que le haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima Todo rápido Así Que le haya gustado